eso es de patitas en buster todo eso patita 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 eso tiene patita adentro tapos de hispana con patita guizá eso es así el vasito frito algo crunchy algo diferente saludo mi gente de woldovo city llegamos al festival de la patita más de 1.500 libres patitas más de 30 concursantes por todo eso bueno entonces esto que es habichuelita con patitas que tenemos que hiciste ahí son como 20 y pico todo esto es patita 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 pat esto es de patitas esto es de patitas mire para allá mi gente pero que es esto que es esto relleno de maíz con patitas y esto es una langosta una langosta rellena de maíz con patitas y esto es una langosta 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 ganaron, ganaron que tenemos aquí enséñame ahí con garbanzo con garbanzo tiene eso a mi maría que arrayete estos tocinos tan gigantes mire esta mire esta es la piedra anda para el carajo tacos de panas con patitas guisadas tacos de panas con patitas guisadas eso es así y aquí chips de panas la patita aquí el arroz con gris y majado de panas esta es la piedra de puerto rico y la bandeja de estudiantes mire esta bandeja de estudiantes de patitas mire esto mire que tenemos ahí dime que es la que hay ahí tenemos unas patitas con garbanzo un poco tradicional oh mi maría estos son los garbanzos los garbanzos fritos mire para allá mi gente es un garbanzo frito eso de imaginación boricua mire para allá estos son garbanzos fritos algo crunchy algo diferente jajaja jajaja venga para allá mi gente mire me están diciendo me contratan para esas clases imagínate aquí estoy yo un maní pero un polcón un polcón un maní me da no sé lo que es pero vienes de aquí mire con las patitas acabadito de salir mire de ahí acabo de salir ay Dios mire que tenemos ahí que tenemos ahí con las patitas calabaza y papa patitas calabaza y papa mire para allá este es peca baja patitas y arroz con tocineta mire para allá ensaladita de papa un mofongo relleno de patitas con arroz eso tiene patitas ya dentro jajaja patitas con habichuelas patitas con habichuelas dentro del mofongo comiente y las patitas quizás nos vemos el año que viene con la tarima toda la gente todo está mega riquísimo el saludo en el festival de la patita guaynabo serés la de enaguado está monumental en verdad todas están súper ricas vamos a buscarnos una para comer festival de la patita en guaynabo como iba a venir aquí y no comer patitas venga mi jeje festival de la patita venimos para acá el próximo año jajaja ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa activa de ahora mismo y y